6.36 minutos de la tarde, seguimos con mucho más de Al Final Del Día. Saludamos a toda la gente que está conectada con nosotros a esta hora a través de Unión Radio 90.3 FM, acá en Caracas 1090M. En Puerto La Cruz 93.7 FM, Barquisimeto 102.3 FM, 870M, en Mérida 104.5 FM, en Margarita 94.9 FM, Puerto Cabello 107.5 FM, Barinas 95.7 FM, Maracay 91.5, Maracaibo 105.1, San Juan de los Morros 104.5, la web unionradio.net y nuestro canal de YouTube, que estamos allí, no solamente nos escuchan, sino también que nos ven a través de Mundo UR en vivo. Como les dije, estamos celebrando el Día Internacional del Teatro, tenemos invitados súper especiales, ya está otro con nosotros, del actor, perdón, y ya está con nosotros uno de esos actores que nos visita. John Guitian, arroba John Guitian, actor, director de espectáculos y contenidos digitales. Ustedes lo han visto seguramente en comerciales y películas, en obras de teatro, por supuesto. Y viene a hablarnos sobre Le Prenon, Le Prenon, el nombre. Esta pieza teatral que llega a Caracas y anuncia dos únicas funciones en el Centro de Arte Moderno, o lo que nosotros conocíamos como El Verde. Así es. Los días viernes 6 y sábado 7 de septiembre, es decir, la próxima semana, a las 7 de la noche. John, bienvenido al final del día. ¿Cómo estás? Gracias, gracias, gracias. Felicidades por el Día del Actor. Gracias, gracias. De verdad, los recibo con mucho cariño. No hay nada que disfrute más que celebrar el Día del Actor trabajando, haciendo lo que me apasiona. Y bueno, me he contado mucho. John, o sea, desde que, bueno, yo no soy de acá, soy de Guanarepa, yo tengo ya unos cuantos años que me vine, y tú has sido de esos que no importa lo que pase, no importa lo que esté sucediendo, en Venezuela, situación X, siempre te has mantenido. Sí, así es. Buscando las oportunidades, aunque no se presenten, las buscas, y has trabajado y siempre te estamos viendo por allí. O sea, no pierdes la oportunidad de seguir haciendo lo que te apasiona y que no se llama trabajo. Así es. Espero que así sea, que si nos mantengamos. Oye, qué oportuno comenzar por allí, porque soy de los que piensan que el arte no solamente viene a que nos distraigamos un poco, sino también a salvarnos a todos, yo creo. Pero creo que es importante que independientemente del contexto, que podamos vivir como país o en el mundo en general, porque no es muy distinto la realidad aquí a otra parte del mundo, yo creo, ¿no? Cada quien con... Con sus realidades. Con sus realidades. Pero es verdad que soy de los que piensan, sobre todo, que no se trata del lugar, sino de ti. Yo actualmente vivo en Bogotá, y siempre que tengo la oportunidad de venir a mi país, lo he hecho a través del trabajo, cosa que agradezco y honro afortunadamente. Y que no parece que no estás. Así es. Quiero que lo sepas. Eso es algo muy importante, eso es más importante todavía. Que me parece que te has ido. Eso es muy importante, yo tuve la dicha de volver este año a retomar mi carrera como actor, vengo de estar dirigiendo espectáculos, estuve por Latinoamérica desde el 2021 hasta el 2023, dándolo todo, y ahorita dije, bueno, gracias a ciertas oportunidades que se me presentaron, vine a hacer una película que luego espero venir a conversarles y darle más detalles. Puertas abiertas. Porque la terminamos de rodar hace nada con la producción de Alvarado Films. Luego, estando en esa peli, en el Festival de Margarita, ya cuando estábamos terminando el Festival de Cine, pues me hacen la invitación Ingrid, quien es la productora encargada de hacer esta pieza aquí en Caracas por segunda vez. Y cuando me hablaron del proyecto, yo dije, ¿qué? Tengo cinco años que no hago teatro. O sea, me había mantenido haciendo, no solamente dirección, sino también estando en proyectos televisivos por fuera. Y volver al teatro a mi país, eso era como pues ir a Disney. Y estabas aquí ya, y era como... Sí, total, ¿no? De hecho, tuve que ir a hacer un Tochangobo en mi casa y volver, y a quedarme por un rato largo, que es lo que vamos, por este tiempo que estuvimos aquí, pues preparándonos, para ya presentar esta pieza que se estrena en nada, el 6 y el 7, son solo dos funciones aquí en Caracas. ¿Por qué dos funciones? Bueno, eso yo también me lo pregunto. Bueno, pero esto nos quita que no haya la oportunidad... Exactamente, exactamente. Vamos a estar girando también por el país, pero por ahora en Caracas solo tenemos estas dos funciones. Qué bueno que tienen la idea de viajar por el interior del país, porque estamos ávidos, ansiosos, no solo acá en Caracas, porque Caracas, si bien tiene cantidad de planes espectaculares, pero que la gente también en el interior siempre está preguntando, ¿Cuándo Margarita? ¿Cuándo Maracaibo? ¿Cuándo Marquisimeto? Porque la gente consume teatro y empezó a hacerlo mucho más desde hace unos pocos años para acá. Qué bueno. Y de verdad que, bueno, tú has ido, has vuelto, siempre estamos hablando y estamos conversando con actores y entrevistando actores y uno les dice que entiendan que, bueno, los que consumimos teatro siempre es maravilloso, pero qué bueno saber que ahora hay como una nueva ola de estos jóvenes que en su vida habían conocido el teatro, que nunca habían ido al teatro y se están motivando a hacerlo por las diferentes propuestas maravillosas que tenemos y eso es increíble para ustedes y para la cultura venezolana. Totalmente. Yo creo que ahorita, como decía, que además es importante de no olvidarnos del arte, ¿no? Porque yo soy de los que piensan que si el día de mañana se termina el mundo y deciden crear como un ecosistema donde solamente reunieran a las personas que pueden restablecer la humanidad, yo creo que los actores no estamos contemplados en esa lista, pero por ningún lado. Afortunadamente también estudié otras cosas, pero creo que tampoco por esas otras me reclutarían en ese núcleo. Así que bueno, creo que además de hacerlo con mucho respeto, con mucho profesionalismo y con mucho cariño, creo que el no dejar de divertirte, el no tomárselo tan en serio en el buen sentido de la palabra, hace también que pues se llegue mucho, trascienda mucho más el mensaje. Algo que dices con relación al teatro ahorita es que yo creo que el arte también educa y hay muchas personas aquí en Venezuela está llena de mucho talento, nosotros sonamos en el mundo por distintas cosas y creo que una de ellas es... ¿Y la gente cree que es solo por las malas? No, 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 yo creo que una de ellas y de las más importantes es precisamente por el talento que sale y que se exporta de aquí año a año, o sea, de generación a generación. Creo que siempre hemos dejado los que hemos estado por fuera y los que abrieron ese camino... La época de oro de las telenovelas. Y tanto aquí como afuera, yo creo que todo ese trabajo que hicieron los que tuvieron oportunidades de no solo quedarse sino de ir, le abrió paso a los que también quisieron internacionalizarse y dejar el país y las banderas de nosotros bien en alto. Y me parece muy chévere que ahorita se mantenga todavía este músculo en el que nos seguimos manteniendo haciendo teatro y cada vez se hace mejor. Sí. Esta pieza, por ejemplo, es la segunda vez que se hace aquí en Venezuela. Por favor, a la vez de ella. Una factura distinta, con una factura mucho mayor, con ganas de que, por supuesto, todo el mundo la vea, la disfrute. Es una pieza apta para todo público. Creo que cualquiera se puede identificar con las situaciones, con cada uno de estos personajes que son tan pintorescos, tan característicos. ¿De qué va? Le Prénon. Pero reales, Le Prénon. Bueno, Le Prénon es una pieza oriunda de Francia. Se hizo en 2010. En 2012 se hizo teatro. Recorrió Iberoamérica. Es una pieza de Matthew de la Porta y de Alexandre de la Petia. Esta actación es de Armando Álvarez Isa, gran director también, que ha hecho un trabajo increíble con el elincaso que nos gastamos, que algo, tengo que decir este paréntesis, la verdad, me honra muchísimo poder hacer teatro con estos caballos, como les llamo yo. ¿Quiénes son esos caballos? Bueno, en principio, la grande Marielena González. Amamos a Marielena. La adoro con todo mi corazón, igual que, bueno, Antonio Deli, el gran Carlos Arraiz, Ingrid Navarro, que también es productor y está debutando en este proyecto como actriz. Ha sido una sinergia muy bonita, ha sido un equipo que desde el día uno, que yo estoy en Colombia haciendo las lecturas, se hizo un match increíble y creo que ese ingrediente le aporta... Antonio, que es delicia, es una delicia trabajar con Antonio. Antonio Deli. Antonio Deli, delicioso. Sí, sí, la verdad que él, bueno, todos, la verdad. Carlos. Sí, sí, de todos, que ya yo con muchos había coincidido, pero no habíamos trabajado. Entonces, en esta oportunidad de venir y encontrarme en este proyecto, con este equipazo, la verdad que ha sacado lo mejor de cada uno de nosotros y creo que eso en el resultado final se va a notar. Entonces... ¿Y de qué va Le Prenón? Bueno, Le Prenón cuenta básicamente la anécdota, ¿no? La experiencia de un grupo de amigos de vida, de la... ¿Sabes qué? La familia muchas veces también se elige y yo creo que estos protagonistas de esta historia se eligieron desde muy pequeños y han estado creciendo juntos y han estado acompañándose a lo largo de su vida que justo en un momento importante como es la llegada de un nuevo integrante de la familia deciden ponerle el nombre y gracias a este nombre, que no les puedo develar cuál es, por supuesto, lo tienen que ir a ver el 6 y el 7 de septiembre, pues ocurre una cantidad de situaciones que creo que desde El Espectador, yo tuve la oportunidad de ver esta pieza antes de participar en ella y a mí me quedó como un sabor de boca bastante agradable porque no solamente me reí, me divertí, sino que reflexioné mucho porque me identificaba con cada una de estas situaciones y con estos personajes que... Estamos hablando de comedia. De comedia, totalmente comedia, pero una comedia bastante inteligente, podría decir. Una comedia situacional, sí, pero más allá de que los personajes de por sí sean cómicos, yo creo que la situación es la que hace que estos personajes den tanta risa porque creo que cualquiera que pueda ver esta situación puede identificarse tanto en su casa como en su lugar de trabajo como con sus mejores amigos. Es vivencial, totalmente. Creo que podemos incluso sin saberlo decir, mira, ya va, yo he sido un poquito de Vicente, yo creo que me identifico más con Pedro. Bueno, Carlos, quien no ha tenido un secreto que lo ha guardado tanto y la gente ha creído una cosa y cuando saben cuál es el bendito secreto dicen, ¿qué era esto? No puede ser. Entonces es bastante entretenido, bastante divertido y sobre todo creo que a cada una de las personas que vayan a disfrutar y vayan a verla se van a quedar con muchas ganas de más. Y John, lo sorprendente y también lo vamos a conversar más adelante con nuestra próxima invitada es que cada pieza o cada obra, cada función, mejor dicho, es tan distinta según el público que tú a veces, o sea, quieres retener esa risa pero casi que te volteas y que bueno, yo soy profesional, soy profesional porque de verdad te metes tanto y el público traspasa esa cuarta pared y todos se ríen, todos están como en ese meollo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y es increíble. Es divertidísimo además, yo creo que cualquiera que le pasa al principio quiere que la tierra se abra y uno se meta adentro y que eso diga, no pasó. Pero la verdad es que creo que te suma tantos años de vida como profesional porque eso nos puede pasar a cualquiera, la verdad, solo que hablando del espectro del teatro como tal es tan preciso, es tan directo, es, bueno, es un recinto que te permite pues dependiendo de la pieza que vayas a mostrar, a cuidar cada línea, cada palabra, cada forma, cada tratamiento que se le dio a la planta, al movimiento, que por supuesto cuando ocurre que estos escenarios entre los compañeros pasan mil cosas en la cabeza y decimos... Resolución de conflictos. Exactamente, ok, ¿cómo salimos de aquí? Claro, claro. Pero afortunadamente no nos ha pasado todavía en las tablas porque no hemos estrenado pero dentro de lo que ha sido la composición, lo que hemos estado creando hasta ahorita que ya la pieza está completamente lista, estamos ya en las pasadas completas en donde estamos afinando solo detallitos. Ensayitos generales. Pasan cosas muy, muy divertidas, pero muy divertidas que de verdad pues hace también medirse uno como profesional y decir, bueno, menos malo, me está pasando ahorita que el ensayo porque si reacciono así, el director sabe que bueno, esto ya no me va a dar la misma risa. Voy a tener otra propuesta pero cuando me llegue a pasar en el en vivo real. Tienes que tener como una lista de cosas para solucionar allí en el momento que pasa porque sí, pasa de todo. John, gracias por venir, por favor, ya que nos queda un poquitito, vamos entonces a recordarle al público las fechas, la hora, el lugar y recomendar que vayan a ver Leprenón. Por favor, por favor, Leprenón es una pieza que no tiene desperdicio, yo creo que nada de lo que se está haciendo aquí en Venezuela lo tiene. Creo que hay que enaltecer lo que hacemos, hay que apoyarlos, nosotros mismos también como compañeros, yo desde que llegué he podido visitar distintos teatros viendo diferentes propuestas y de verdad me enorgullece mucho lo que veo y me conecta mucho porque de aquí vengo. Entonces me parece muy lindo ver quiénes quedaron y quiénes siguen y quiénes están haciendo ese relevo, lo bien que lo están haciendo, me parece espectacular, hermoso. Y bueno, para seguir romantizándolo, les invito a todos los que nos están escuchando, por favor, que inviten a su papá, a su mamá, a su pareja, a su ex, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. El ex, pero no vas con el ex, o sea, dile que vaya, pero no contigo. Que vayan en el día, uno puede ir un 7 y el otro el 6 de septiembre, pero que no se pierdan Leprenón, una pieza que sin duda se van a disfrutar de principio a fin. Estamos en el SECAM, Antiguo Teatro BOD, viernes 6 de septiembre, sábado 7 de septiembre, a las 7 de la noche. Las entradas las pueden adquirir a través de www. Etiquette.